¿Qué tal? Mi nombre es África Lintero, soy la fundadora del Centro Integral de Fisioterapia. Soy fisioterapeuta con 20 años de experiencia y a través del tiempo he podido constatar y he podido usar muchísimas técnicas de fisioterapia, muchísimos equipos de rehabilitación física. Y hemos adquirido en el Centro la última tecnología de Intecaterapia Caperna. Me han demostrado que hay que ir a la vanguardia con la tecnología y eso me lo ha demostrado Caperna, puesto que la mayoría de mis pacientes, por decir más bien todos los pacientes que he atendido con la Tecarterapia, han tenido excelentes resultados. Desde la primera sesión han habido ciertos cambios, unos más pequeños, otros más grandes, pero siempre hay un resultado desde la primera sesión. Y eso tiene mucha importancia desde el punto de vista de rehabilitación, puesto que si el paciente siente una mejoría o una diferencia desde la primera vez que viene al centro, eso quiere decir que el pronóstico de recuperación va a ser muchísimo más rápido. Los pacientes, desde todo punto de vista, es decir, de la parte muscular, si es la parte de los trastornos, desde el punto de vista circulatorios, del tratamiento de suelos pélvicos, que son las dos especialidades que particularmente en Tenerife están muy en auge. Sugiero realmente que se haga este tipo de campaña de difusión de experiencias de todos los profesionales que usamos Caperna, porque realmente es una ayuda invaluable la que tenemos nosotros como profesionales para primero aplicar este tipo de tecnología y luego terminar con las diferentes terapias manuales, porque al fin y al cabo es un conjunto tanto de terapia Caperna y GIC como los diferentes tipos de terapias manuales que cada uno de nosotros podemos utilizar. Una de las cosas que más me ha impresionado con esta tecnología es el equipo humano que tiene de respaldo. Yo como profesional particularmente me siento apoyada todo el tiempo con respecto a cualquier duda que me pueda surgir con los protocolos a seguir con el equipo. En cualquier momento que surge una duda o que necesito una confirmación de algún protocolo, es inmediata la respuesta, tanto del equipo de administración como del equipo de marketing y sobre todo con el equipo médico y fisioterapéutico que tiene Caperna y GIC detrás. Muchísimas gracias por contar con nosotros y estamos a la entera disposición.